Hola, ¿cómo están? Oigan, son creo que las... ni idea, son más de la una de la tarde, apenas me estoy bañando y es que han pasado unas cositas que les voy a comentar, la verdad quería hacerles un vídeo diferente para esta semana pero dije a ver, ¿por qué no les grabo el caos en el que estoy metida actualmente? Sí, ayer me la pasé haciendo el quehacer de este cuarto y otra vez ya hay juguetitos, ya vean, ya hay juguetes de aquí de Isaac bueno, pero quedó entre lo que cabe escombrado, ustedes tienen un cuarto que les cause tranquilidad, paz bueno, a mí este me encanta estar aquí metida casi todo el día, les voy a enseñar un poquito de lo que voy a hacer hoy en mi día a día la verdad es un poco caótico porque voy a seguir haciendo quehacer, comida, tengo que atender a mis dos hijos, ¿verdad? que parece aquí mi esposo y mi hijo, parecen niños los dos, entonces voy a estar haciendo eso pero antes quiero probarme ropa para ver si depuro más ropa de la que ya estoy depurando porque mi closet es un asco apenas viene un carpintero hace como una hora a checar cómo me van a hacer un closet que yo ya tengo en la cabeza pero cuesta 9 mil pesos ustedes como ven, está muy caro, muy barato, les pongo la imagen de lo que más o menos quiero yo aquí se los pongo y les voy a enseñar el closet, pero por favor no se me vayan a espantar cierran los ojos para que vean que pues mi closet es un desastre, desde hace 4 años que llegué aquí no había closet, entonces improvisamos y a mi esposo la da desidia este, como que hace lo del closet, pero ya porque varias veces se nos ha caído encima van a ver ustedes y por favor no sean tan duras conmigo esta es la realidad que vivo pero por eso ya me urge que pongan el closet y pues bueno, les voy a enseñar y perdonen mis fachas estoy, pero es porque me voy a empezar a arreglar voy a ver que me pongo el día de hoy y también me llegó paquete el día de ayer vean mis amigos de prosa esta marca que también me gusta mucho que ocupo bastante en mis videos también manejan productos naturales y estos son suplementos ya me imagino que varias compañeras mías se los han visto yo tenía ganas de probarlos así que me mandaron estos dos el de rábano yodado y el de bacalao de hígado no sé que tan bien sepan el ratito voy a empezar a tomarlos pasan la primera impresión con ustedes a ver qué tal vamos a leer los ingredientes y todo esto yo le pregunté a mi esposo por qué él sabe de esto y me dijo que pues no es dañino es un suplemento muy básico en sí no es fuerte como las proteínas que se toman entonces pues ya me va me dijo que lo máximo que me puede pasar es que me dé alergia pero que en sí no no son peligrosos ni mucho menos y pues bueno vamos a lo que nos trae les voy a enseñar cómo tengo todo me van a ayudar a organizar bueno van a ver cómo organizo aquí mi ropa y todo porque de verdad cuando les digo que soy muy desorganizada se los digo de verdad les estoy tapando los ojos para que no vean el desastre que tengo aquí pero vean vean es súper improvisado todo esto vean la ropa ya la tengo que poner así porque si la meto esta cosa se nos va a caer me acuerdo que cuando recién llegamos aquí pues dijimos hay que improvisar en un closet porque no había closet entonces mi papá y mi esposo fueron al mercado y se consiguieron estos guacales pero de verdad son los peores guacales que alguien pudo conseguir están rotos este de acá como ven está chueco no 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 es horrible hasta ven el tubo como que se está baneando se está haciendo así de tanta ropa que hay o sea yo pongo la ropa así porque me da miedo ponerla en los tubos porque ya han vivido dos ocasiones que se me ha caído el closet y estoy ven ayúdame no bueno ven aquí tengo todas las cajas de mis zapatos ese es mi vestido de novia que lo tengo pero ven todo esto ayer estuve escombrando sacando poniendo quitando y no sé ni por dónde empezar o sea ya intenté ayer escombrar y todavía me falta todo esto esto lo saqué o sea lo he sacado no es que esté así siempre simplemente empecé a sacar cosas pero ayer me estresé tanto que dije dios mío ahí está el aro el aro que yo ya había hecho esta ropa de aquí es ropa que voy a donar como la ropa que está en esa caja esa bolsa negra ay no inventen tengo un buen de cosas pero ya primeramente dios en un mes aproximadamente ya voy a tener mi closet aquí espero verdad es que no sé muchachas no sé si a ustedes se les hace medio caro nueve mil pesos alguien que sepa porque no quiero que nos piquen los ojos y vean tengo aquí libros que incluso no hemos sacado o sea están prácticamente nuevos vean hasta tienen el plástico porque yo antes de hacer videos en youtube era fan de comprarme libros la última vez que fui al sunburst a comprarme libros me compré tres mil pesos en puro libro que son los que están aquí que no he leído ya desde que nació mi hijo ya me es imposible leer un libro de corrido como antes lo hacía pero bueno ya no las quiero traer aquí ya ustedes van a ver como voy a empezar a escombrar vean esa montaña de faldas vestidos suéteres y todo soy un desastre de verdad muchachas si soy un desastre yo por ahí no paso después de mucho pensar ya sé que me voy a poner para ahora sí que vestirme como les dije pues obviamente en esta cuarentena necesitamos estar en casa pero arreglarnos bueno yo en mi pensar siento que arreglarse hace que cambie la actitud de uno y no le dé tanto aflojar hacer las cosas hoy tengo que hacer un buen de cosas seguir escombrando seguir haciendo el que hacer y todo eso entonces dije ok quiero algo cómodo pero que se vea padre en primera estoy ocupando esta blusita esta blusa me encanta nunca había hecho esta combinación voy a ver que tal que es como de botoncitos y así y con este jumpsuit creo que se llama que es completito también es completo es negro es fresco y lo voy a complementar con unos tenis que me van a ver lo voy a ver bien no es para verme cómoda así que regreso ahorita para que vean como se me ve ya puesto el arte pues quiero que vean así es como quedó vean que bonita me encantó como se ve la combinación de esta blusita con este de verdad que me gustó mucho jamás lo había hecho pero esta moda me está gustando de poner así como blusa sobre abajo de como jumpsuit vestidos lo que sea este me encanta este jumpsuit lo tengo desde hace más de 6 años me acuerdo que lo compré en cuidado con el perro me gusta bastante lo único que no me gusta es esto se arruga horrible y eso que ya lo acabo de planchar y se arruga super feo esos tenis son legendarios esos tenis son los tenis del quehacer no sé si ustedes también tengan los tenis del quehacer son esos tenis viejitos que los puedes manchar de cloro le puede caer agua lo que sea pero los tienes ahí porque haces quehacer con ellos me da mucha risa como parpadea mi celular cada vez va de mal en peor parece el antro y voy a ocupar este producto que es para el cabello es colágeno de Rapunzel sale bastante bueno es de mis favoritos ya se los he mencionado por por youtube por instagram más que nada por instagram te dejo aquí mis redes me lo pongo solo de mitad de aquí hacia abajo y lo que me sobra lo lo esparzo tantito arriba ayer no acabé ni la tercera ni la primera parte de toda la casa o sea me faltó barrer rapear escombrar toda la casa la cocina lavar el baño solo puedes comprar este cuarto y toda me falta la ropa escombrar ya es medio tarde ya son más de las dos de hecho yo pensé que eran más de la una pero son más de las dos normalmente esto lo hago en la mañana pero no me ha dado tiempo por algunas circunstancias que más adelante les contaré y tenía que estar al pendiente ahí en la sala entonces no pude estar haciendo esto pero es lo que normalmente yo hago les estoy compartiendo un poco de las cosas que yo hago en mi día a día vean ahorita voy a hacer mi devocional que hago diario o trato de hacerlo diario donde tengo aquí mi biblia que esta la tengo desde niña desde niñita la tengo esta biblia por eso me gusta porque está como viejita de tanto que ya la he ojeado y todo eso no sé me encanta y también la acompaño con mi biblia de estudio que esta biblia me gusta mucho porque vienen como los versículos normales pero en la parte de acá hay algunos versículos donde vienen como el significado de ese versículo o cosas así y te lo explican y me gusta mucho esta versión está muy padre y además la pues tengo aquí como mi mi cuadernito tengo aquí mi cuadernito tengo aquí mi cuadernito de pues de mi devocional que algunos versículos los anoto los medito los estudios y tengo dudas como que lo empiezo a investigar un poquito más y pues nada mi pluma mi marca textos y pues bueno me voy a poner a leer un ratito después a orar y ahora sí a seguir con mis actividades ya mi esposo y mi hijo ya como que almorzaron entonces tengo tiempo antes de que les empiece a dar hambre de nuevo y un ratito y y y y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Voy a sacar aquí mis cajones Aquí en esta parte de abajo tengo mis cajones de ropa Hechos un reverendo desastre Ahorita mi esposo está en videollamada de su trabajo Entonces yo estoy aquí encerrada Mientras les voy a platicar unas cosillas En lo que voy haciendo como que este reajuste de prendas Y ver que onda con ellas y todo eso Y ya no Bueno, que creo Para los que no sabían Porque creo que eso nada más se los conté por Instagram Se los voy a contar Ahora, hace un mes Más o menos un mes Mi esposo contrató a un albañil Podría decirse Para que nos viniera a hacer el arreglo de nuestro baño Ahorita les voy a enseñar mi baño ¿No? Para que ustedes lo vean Fue cuando recién inició la cuarentena Cuando ya fue por el veintitantos de marzo A finales de marzo Y esta persona Pues mi esposo la conocía Porque iba con él al ¿Cómo se llama? Cuando iba al gimnasio Pues el señor era el que hacía como la intendencia Este señor le dijo a mi esposo Oye, échame la mano Por si conoces a alguien de albañilería La verdad es que me quedé sin trabajo Entonces necesito pues Pagar mi renta y todo eso Yo sé la situación por la que están pasando demasiados Entre ellos personas que pues se quedan Ahora sí que sin su trabajo Y ya son gente grande, ¿no? Este señor tiene alrededor de cincuenta años Cuarenta y ocho Algo así Y este Y me acuerdo que mi esposo me llama por teléfono Y me dice Oye Jenny, este Voy a llevar a un amigo mío Un albañil Y ya, ¿no? Y este Y le dijo Ya lo trae El señor muy humilde que se ve Pero caras vemos, corazones No sabemos Y el señor este Pues según del baño Háganle cuenta que mi baño Se veía mal pintado Cuando yo llegué aquí Estaba muy mal pintado el baño Y aparte No se veía Parejito Como cemento Como se ve mi cuarto Como se ve la pared de acá atrás Bueno, entonces Era como que alisarlo Queríamos que lo alisara Para ahora sí ponerle pintura, ¿no? Y este Y ya El señor le iba a cobrar 500 pesos Por Por cómo se llama Por lo del baño ¿Por qué? Porque el señor necesitaba urgentemente dinero Y le dijo Este Y si quieres Te cobro 2000 pesos más Por hacerte El de la sotebuela Mis sotebuelas Se ven los ladrillos Pero mis ladrillos No se ven mal O sea, es lo que le dije A Beto No necesitamos Ahorita Pues ahí Pero me dijo Es que yo quiero ayudarlo Porque pues yo sé La situación tan difícil Y la verdad Pues me rogó mucho Y todo Y también le iba a hacer La cocina La cocina también Tiene un poquito La pared un poquito rogosa No me molesta Pero dije Bueno, está bien Ahí sí Y nuestra bardita Está mal hecha O sea, está como redondita Y la queremos cuadrar Que también se la iba a arreglar Y la parte donde mi perra Luego como que rasca Que se ve todo raspado También este Iba a A ayudarnos en eso, ¿no? Si iba a rezanar esas partes Entonces Dijimos Bueno, está bien Vamos a echarle la mano A este señor Dos mil quinientos No se me hace caro No es tan poco dinero Que pues ahorita No nos sobra Pero digo Bueno Vamos a echarle la mano Y estuvo una semana Así con nosotros, ¿no? Estuvo una semana Así ayudándonos Estaba haciéndolo del baño Y todo Y pues aparentemente Se veía bien El problema Es que mi esposo Empezó a sentirse mal En este Empezó a sentirse mal A finales de la semana O sea, de la gripa Le empezó a dar gripa Y tos Entonces me dijo ¿Sabes qué? Yo le dije ¿Sabes qué, Beto? Hay que decirle al señor Que este Que venga hasta el lunes O sea, que no venga Sábado ni domingo Para que tú descanses No contagies Vayas al doctor Y te cheques Y todo No era eso No era Ustedes ya saben Lo de la epidemia Ni nada Era una infección De garganta Pero aún así Pues no se nos hizo agradable Pues que él estuviera ahí Con A todos A todo lo que da Y el señor ahí trabajando ¿No? Porque pues también Hay que cuidarlo Y ya le dijimos Este señor Ya había acabado el baño Solo le faltó El techo lo hizo Pero había dicho Que se cuarteaba demasiado Y me dejó el baño Un asquerío O sea, de verdad Todo el piso Lleno de cemento Todo el piso Lleno así como De gasajos De No sé cómo se diga Del cemento Todo sucio Y yo Le dije al señor Usted este Me va a auxiliar En Los productos Que debo ocupar Para quitar esto Y me dijo No, yo el lunes Vengo Y se lo limpio Porque usted Si lo limpia No le va a quedar Entonces debe de ser Con los productos Especiales Y no sé qué tanto Esta La voy Yo creo que Fíjense que tengo Un problema Con esta blusa Esta blusa Está toda arrugada Porque toda Agarro Y luego la echo Hacia mis cajones Este Me gusta la blusa Pero no me O sea, me cierra Y es como que Se me abre de aquí Entonces la ocupo Pero para Ponerla sobre Como vestidos Así Le seguía diciendo Que este señor Me dijo que no Que no me preocupara Que Que este Yo Que él venía el lunes A A limpiar eso Y me preocupaba Realmente Porque el baño Se veía En vez de verse bien Se veía Súper horrible ¿No? Y yo dije Bueno, está bien El lunes Este Lo esperamos Aparte Tenía que arreglar El techo Porque el techo Se veía cuarteado Pasó Y el lunes No llegó Y dijimos Bueno Y de hecho Este Mi esposo Le estuvo marcando Y El teléfono Nos mandaba A buzón Directamente Y dijimos ¿Será que el señor Nos está Nos estafó? Y luego Mi esposo Me dice No creo Porque dejó Su herramienta Dejó Su ladrillo Y no sé Que tantas cosas Dejó Su ladrillo Su Su ¿Cómo se llama? Este Su martillo Dejó su martillo Y todo Y dije Bueno, está bien Si tú confías en él Pero pasó Martes Miércoles Y no Se comunicaba No nos podíamos Comunicar con él O sea, nada Y ya le dije Yo a él Le dije Sabes que Yo creo que Este señor Ya no se estafó O sea, ya se llevó Los 2,500 Me dejó el baño Horrible El techo Se está cuarteando Y pues ya Y sí Dicho y hecho Pasó ya un ratote Y jamás Supimos ya De este señor Entonces yo le dije Pues ya Ni modo Sí estaba enojada Porque era dinero Que nos hace falta ¿No? Porque pues en plena Pandemia Pues Está complicada La situación Pero bueno Y si Por tratar De hacer el bien Nos bailaron ¿Y qué creen? Hoy mi esposo Sacó a la perra Pues a quisiera Sus necesidades Porque pues Es a lo único Que sale A la despensa Y a sacar A la perra Se encontró Al señor Ahí por ahí A una cuadra Y pues mi esposo Nos le dejó Y le dijo A ti te quería encontrar El caso es que Lo abordó Y le dijo No te eches a correr Porque Pues fácilmente Te voy a poder agarrar Y el señor Se disculpó Y no sé qué tanto Y decía que pues Que lo perdonara Que él se había ido A su pueblo Pero pues no Obviamente ese señor Nada más quería manipularnos ¿No? Para que ahorita Se quería ya ser la víctima Y pues mi esposo Habló a la policía Le habló a la policía Para que Le Quería Meter una Una denuncia Una demanda penal O algo así Por robo Entonces fue la patrulla Se los llevaron A los dos Pero Este El tipo este Le dice Bueno vamos a llevar un acuerdo Porque mi esposo Estaba pidiendo El total de su dinero Obviamente Porque pues Este señor No se estafó Ni siquiera Eso viene el trabajo Y se lo dijo O sea Me dejaste una porquería Y todavía el señor Si quieres voy Y te lo arreglo No Le dijo Yo ya no quiero saber Y solo quiero que me regreses Mi dinero Pero pues el señor Obviamente El dinero Pues ya se lo gastó Entonces Este Fuimos Fueron a su casa El policía Los llevó En la patrulla Y este Y pues ya Quedó Este señor En 15 días Darle el dinero A mi esposo Los 2500 Y pues bueno Aquí Yo ya Terminé Mis alimentos Mis agres Alimentos Ya terminé Y ahora si Les voy a enseñar Voy a empezar A tomarme Este producto Que la verdad Creo que viene Súper bien Para esta temporada En la que tenemos Que estar súper Súper protegidos Es un Suplemento Alimenticio Siempre Consulten a su médico Antes de probar Algún suplemento Del que sea Este yo Ya consulté Con mi médico Y sin problema Alguno puedo tomarlo Y incluso me dijo Que me puede hacer Bastante bien Ahorita Por esta situación Y pues bueno ¿Qué es esto? Es un suplemento De extracto De hígado De bacalao No suena Muy apetitoso Que digamos Es lo que quiero comprobar El sabor Que tal está Y este es un producto De prosa De mis amigos De prosa Y tienen bastantes Productos Que ustedes en su página Pueden checar Todos se los dejo En la cajita de información Y lo que me gustó Y lo que me llamó La atención Es que tiene 15 vitaminas En la parte de acá Viene toda la tabla De nutrición Todas las vitaminas Y el porcentaje Que trae De vitaminas De gramos Aquí viene Aquí ustedes Lo pueden checar Y aquí vienen Como tal Los ingredientes Que contiene Ahí está Y este ¿En qué nos va a ayudar? Yo estuve investigando Un poquito Y al parecer No estoy muy segura Porque esto Lo investigué Por internet Y también En la página oficial Bueno Y también en la página Donde venden Donde venden Estos productos Y las características De este producto Como tal Es que te va a dar Fortaleza En el sistema Inmunológico Evitando Ahora sí Que la gripa Si trato De alimentarme Un poquito Más balanceado Medirme un poquito En las comidas ¿Por qué? Porque ahorita En cuarentena Nos da por comer Demasiado Y también Hay que tener Nuestras medidas Preventivas Para no contraer Ningún virus Desinfectar Desinfectarnos Lavarnos las manos Desinfectar las cosas Y todo Y pues bueno Voy a enseñarles Cómo viene este producto Este se llama Vacaomax Viene con su Su medidor Su vasito medidor Y es así Tiene bastantito Producto Este te lo debes De tomar Me parece Dice Adultos A partir de 18 años Tomar 15 mililitros Que es todo El vasito Me da miedo Pensé que era bien Un poquito Pero es bastante 15 mililitros Dos veces al día Con los alimentos Ok Como ahorita Ya es medio tardecito Lo voy a tomar Ahorita Y yo creo que en la noche Ya en mi último alimento Que es el de la noche El de la cena Y pues Vamos A ver Este me va a caducar Hasta el 2022 Pero obviamente Me lo voy a acabar antes Me da Me da mucha cosita Porque dice que es De Bacalao Y No creo que sea Pues aquí viene con su protector Su sello De que no ha sido abierto Siempre fíjense de eso Y de otra cosa Que les quería enseñar La caja viene aquí Con un sellito De originalidad Este producto Si no tiene Este sello No lo compren Porque quien sabe Que le hayan puesto A lo mejor es pirata Y no sabemos Que contiene Entonces Si también lo pueden Adquirir en Naturistas También los venden Estos oscilan En un precio De los 50 A 100 pesos Aproximadamente Dependiendo del lugar Donde tú lo vayas A adquirir Normalmente Pues esto no lo sacaría Esto lo haría yo Y a lo mejor Se los comento en Instagram Pero Pues déjenselos Ahora sí que es Me pareció buena idea Enseñárselos Vamos a ver A qué huele No huele a bacala Flores de chicalate En polvo Fruto de cereza silvestre Color caramelo O sea para que le dé el tono Tiene vitamina C Vitamina B3 Vitamina E Zinc Hierro Vitamina B5 Calcio Vitamina B6 Vitamina B2 Vitamina B1 Vitamina A Ácido fólico Vitamina H Vitamina D Y vitamina B12 Guau Pero como les digo Siempre consulten a su médico Antes de tomar cualquier suplemento Que vean en YouTube Que vean en cualquier video Solo consultenlo Y ya después Si les dice que sí Bueno sin problema Ok vamos Dice que son 15 Mililitros Ay se me sube el oscuro Vamos a ver Vamos a ver Ay No sabe feo Pero no sabe Deliciosísimo O sea no sabe Jarabito O sea a ver A que le pusieron algo ahí Para que no te sepa Lo que es Sabe medicamento No sube feo Pero sí tiene un sabor Fuerte Ya es cuestión de acostumbrarme Supongo Ahora Les voy a enseñar Una recetita Que me quita El antojo Así súper súper Riquísimo De O sea Es una botana Que yo Hice Porque tenía Un gran Antojo De chicharrón preparado O sea no saben Cómo se me antoja Ahorita De chicharrón preparado Así que hice Mi propio invento De chicharrón preparado Y se los voy a enseñar Por si a ustedes También se les antoja Y lo quieren hacer Muy bien Vean Para esta receta Vamos a necesitar Chicharrones De estos Que pues Yo los compré Pues ahí en la horera Y lo que me gusta Es que solo tiene Lo básico ¿No? Aceite Y el cerdo Y sal Es lo único No tiene tantos conservadores Como otras papitas Entonces vuelve Sigue siendo grasa Pero no calma Vamos a necesitar Limoncitos Unos aguacates Jitomate Lechuguita Cilantro Voy a Al chicharrón Le voy a agregar El jitomate Le voy a poner Un poquito De lechuguita Voy a agarrar El aguacatito A este le faltó Todo esto Un poquito Durito Cocinando Garnachas ¿Cómo le llamamos A esta sección? Cocinando Garnachas Con jene Voy a agarrar Cilantro Y también Con cilantro De verdad Sabe Como no tienen Unida El cilantro Le da El saborcito Súper Delicia El limoncito Se lo echamos Una salsita Deliciosa Y ahora si Le voy a poner La crema Para que parezca Un chicharrón Preparado Hecho y de hecho Hola ¿Cómo están? Vean Así ya quedó Esta parte Que estaba Desastrosísima No sé si se acuerden Lo van a ver En este mismo vlog Solo que lo estoy Dividiendo en dos partes Pero vean Ya los compré Es lo mejor Que pude hacer Esto es temporal Entonces es en lo que Nos ponen En el otro closet Y todo Pero vean Aquí ya como De todo lo de mi esposo Aquí parte De lo de mi esposo Que es de su trabajo Y todo lo mío Y de hecho Le tuve que poner Como que dos Prendas A cada gancho Porque de plano No cabría Arriba puse Este Como Pantalones Tipo Que no son de mezclilla Y unas faldas Vestidos Aquí todos Mis suéteres O ropa abrigadora Aquí unos libros Que no he leído Y más ropa Aquí abajo Como cositas Que no copieron En otros lados Vestidos Vestidos Todo lo de navidad Aquí Este papel China Que me falta poner aquí Y pues Mis colchas Esta Ya sé Ya escuché Esta maleta Es de mi esposo Cuando estaba al gimnasio Pero pues Obviamente Lo dejamos aquí Porque ahorita No le está ocupando Y todas Mis bolsas Me hace falta Un perchero Vean en donde La tore La tore En el este De la ventana A ver si no se me vence Y en la de esta De la maleta Aquí también Puse más bolsas Aquí está Mi aro de luz Y mi arito Que hice hace Ya unos dos años Y prácticamente Es todo Vean aquí Ya están los zapatos Ordenados Y todos Mis zapatos Los tengo aquí En esta pila Y vean Que diferencia Vean nada más Que diferencia Toda me falta Barre O sea ya la barrí Pero me falta Barrerla bien Y ya Wow Ahora si La saludo bien La saludo Con gusto Eh La saludé Medio feita Ahí atrás Pero es que Son casi Las Son más Oye Mi amor Déjame Déjame hablar papi Son más de las 5 de la tarde Y yo sigo Con la ropa Con la que me levanté De hecho me puse esta Nada más como para ponérmela Mientras hacía el quehacer Y todo Y Apenas terminé Apenas terminé El cuarto de allá Y toda Me falta Barrer Trapear Y todo eso Pero hoy Pero voy a suspender Un poquito eso Porque necesito Bañarme Preparar Prepararme Para grabar Y de hecho Voy a bañar A este muchachito Miren Voy a bañar Voy a bañar Al muchachito Y pues ahorita Nos vemos Porque me van a acompañar A enseñarles Cómo se ve Un Detrás de cámaras Y todo eso Cuando me ha listo Pues voy a experimentar Cómo se ve así La verdad Es la primera vez Que estaría grabando De esta manera Ay no lo sé No lo sé Gente Se ve raro O sea de aquí Me veo iluminada De esta parte Me veo iluminada Pero de la parte De aquí De la frente O sea de aquí Como para acá No tanto Pero así Sí me gusta Porque puedo verme Totalmente Si yo la pongo Aquí en esta parte Del aro Pasa que Choca La pantalla Aquí Y nada más Me veo la mitad Entonces Así sí me conviene Pues vamos a probar Pues ya terminé de grabar Ustedes lo pudieron ver En 20 segunditos Pero yo me tardé Casi una hora Grabando 40 minutos Y pues vean Así es como quedó Era un maquillaje Súper sencillo Pero para que vean Ustedes Todas las complicaciones Que hay detrás En ese lapso De 20 segundos De verdad No se aprecia Casi nada Pero no quería ser Tan largo Pues este video Espero lo hayan disfrutado La verdad es que Yo disfruté grabarles Estos dos días Me emocionó mucho Me gustó mucho Compartir con ustedes Aunque sea que vean Pues lo que hago En mi Día a día Ahorita en esta cuarentena Pues estoy Haciendo que hacer Escomprando Pero me estoy tomando Mi tiempo Porque pues Si lo hago Lo hago rápido No quedan bien Las cosas Y normalmente No grabo a estas horas Pero no quiero Atrasarme Más de lo que Ya me atrasé Este video Yo creo que Ya lo verán Mañana Mañana lo empiezo A editar Y todo Pues muchas gracias Por Oye No 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 hagas ruidos Así Ya No hagas ruidos Así Perdón Ya mañana Estarán viendo Este video Muchísimas gracias Por ver mis videos Les dejo mis redes sociales Para que me sigan Por aquí Y pues nada Cuídense mucho Dios los bendiga Y nos vemos En el siguiente video Bye Diles bye Bye Diles bye Bye Así diles bye Bye Mándales besitos